Un saludo cordial para todos, queridos hermanos, los saludo con mucho gusto en una clase más de Biblia Pentecostés. ¿Qué dice la Biblia acerca de Pentecostés? La palabra Pentecostés es una palabra hebrea que significa día 50 y nos recuerda esa fiesta hebrea. El Pentecostés tiene un origen hebreo. Recuerden que los judíos celebraban la fiesta de las semanas, así se llamaba, o también le llamaban la fiesta de la cosecha o la fiesta de los primeros frutos. ¿Qué recordaban los judíos en esta fiesta? Daban gracias a Dios porque con esta fiesta comenzaba propiamente la cosecha, la recolección de los primeros frutos y todos los judíos daban gracias a Dios por eso. Nosotros los católicos celebramos la fiesta de Pentecostés recordando lo que dice el capítulo 2 del libro de los hechos de los apóstoles, como aquí tengo el texto, como el Espíritu Santo descendió sobre los apóstoles de la Virgen María que estaban en el cenáculo y de ahí viene una nueva fuerza en la iglesia, de ahí comienza propiamente el ministerio apostólico, el ministerio de los apóstoles de ir a ser misioneros por todo el mundo. Entonces recordemos como la Biblia, aquí estoy leyendo Tobías capítulo 2 versículo 1, también Macabeos capítulo 12 versículo 31, nos habla pues del significado de Pentecostés, de esta fiesta, de las semanas, de cómo Dios siempre nutre a su pueblo con el pan, nutre al pueblo con todo el pan que debe ser alimentado y por eso ellos tienen una gran importancia para ellos esta fiesta de las semanas o esta fiesta de los primeros frutos y para nosotros obviamente la fiesta de Pentecostés. Entonces les decía, ¿dónde se cuenta este episodio de Pentecostés? Les decía, hechos de los apóstoles capítulo 2, los invito a todos a leerlo con detenimiento, tiene cosas muy interesantes y bueno, ¿qué representa el Espíritu Santo? La Sagrada Escritura nos dice muy claro que es la tercera persona de la Santísima Trinidad, así lo entendemos en el Catecismo, el Espíritu Santo es principio de santificación, el Espíritu te santifica, el Espíritu también une, esto es muy importante, la unidad, juntos siempre logramos más y en la iglesia debemos vivir en la unidad. Nosotros no podemos vivir separados, ni nadie en la iglesia puede andar predicando por su cuenta, nadie en la iglesia puede andar contando lo que se le ocurre, sino que el Espíritu Santo unifica. También algo muy importante, el Espíritu Santo es inspiración, recuerden que los 73 libros de la Biblia fueron inspirados por Dios, esta inspiración es gracias al Espíritu Santo, no se escribió cosas sin sentido, sino solamente lo que Dios quiso revelar. Entonces es también el que asiste actualmente al Papa Francisco, a los obispos, a los sacerdotes, los inspira para que hablen lo que Dios quiere decir. El Espíritu Santo también es el Consolador, hoy más que nunca en este tiempo nos hace mucha falta quien nos consuele y el consuelo humano no basta, es necesario el consuelo del Espíritu Santo, es el mejor paráclito, el mejor Consolador, el que nos dice no tengas miedo, por eso hoy le pedimos a Dios Espíritu Santo, quítame los miedos, quítame los temores que tengo en mi vida, yo sé que contigo no pasa nada, contigo todo es felicidad, contigo todo es tranquilidad, por eso la fiesta de hoy debemos pedir al Espíritu Santo que venga y nos ayude en nuestra debilidad, somos muy débiles, recuerden como Dios nos dice el Génesis, nos hizo débiles, nos hizo frágiles, nos hizo de la tierra y por lo tanto, pues debemos siempre estar llenos del Espíritu Santo para que nos vaya guiando hacia la alegría, el Espíritu Santo es alegría, ¿cuáles son los dones del Espíritu Santo? ya sabemos siempre hemos aprendido desde el Catecismo y la Iglesia nos invita a reflexionar los dones del Espíritu Santo, sabiduría, inteligencia, consejo, fortaleza, ciencia y también la piedad y sobre todo el más importante de todos, el temor de Dios, estos son los siete dones, es decir, lo que Dios te da a ti para que puedas vivir bien con sabiduría, con inteligencia, distinguir el bien del mal, el consejo, qué debo hacer en mi vida, qué no debo hacer, cómo aprender las cosas de Dios, cómo aplicar las cosas de Dios bien en mi vida, o sea, son los siete dones que hay que pedirlos también a Dios. Aquí en la Sagrada Escritura es muy interesante ver cuál es el símbolo del Espíritu Santo, nosotros comúnmente lo pintamos con una paloma, porque así dice cuando Juan Bautista estaba bautizando a nuestro Señor Jesucristo, dice que descendió en forma de paloma, pero en la Sagrada Escritura hay que entender cómo también en la transfiguración, recuerden que el Espíritu Santo aparece como en forma de una nube muy luminosa, una nube llena de luz, el Espíritu Santo también nos dice los hechos de los apóstoles, aparece como lenguas de fuego, como un soplo, también el Espíritu Santo es lo que te hace vivir, es el oxígeno que te hace vivir espiritualmente, incluso también podemos decir el Espíritu Santo es esa oxigenación del cerebro, cuando tú andas perturbado, deprimido, triste, andas desenfocado, andas con las pilas bajas emocionalmente, el Espíritu Santo te oxigena todo esto. Entonces la fiesta del Espíritu Santo, vean, es una fiesta muy bonita, es la fiesta del Espíritu Santo, dice San Pablo una frase muy bonita, no entristezcan al Espíritu Santo, también dice San Pablo no ridiculices al Espíritu Santo, aprovecha el Espíritu Santo, Él te puede dar vida, Él es amor, Él es fuego, Él puede quemar todo lo malo en tu vida, el Espíritu te puede oxigenar el cuerpo, el alma, la vida, a veces andamos bien intoxicados en la vida, ahí está el Espíritu Santo, pídeselo a Dios, a veces andamos ahogándonos con nuestros problemas, pídele el Espíritu Santo a Dios, el Espíritu Santo es el que nos hace vivir, nosotros no vivimos porque hacemos ejercicio, porque esas cosas son necesarias, tú no vives porque te alimentas bien, también es importante, pero sobre todo porque vivimos, gracias al Espíritu Santo, por eso el Espíritu Santo es una luz, que quita toda la oscuridad que traes en tu cabeza, todas las oscuridades que traes en tu vida, el Espíritu Santo es fuerza, con el Espíritu Santo debes sentirte fuerte, no te desanimes, no te rindas con nada, el Espíritu Santo nos dice cada día, no te rindas, yo estoy contigo para ayudarte, para santificarte y para llevarte hasta Dios, este es el origen bíblico de la fiesta de Pentecostés, ojalá que cada día nos llenemos más del Espíritu Santo y seamos católicos fuertes, con una fe grande y que el Espíritu Santo nos vaya animando cuando nos desanimamos, que nos quite los miedos cuando empezamos a tener temores y que el Espíritu Santo nos vaya guiando hasta Dios. Que Dios los bendiga.